Bueno pues ya regresamos y como ven pues ya estamos a punto de finalizar La parte que me encanta Finalizar ese programa y finalizar este año y por eso pues quisimos también hacerla nosotros Pues de brindar y bueno Sara y ahorita yo también te voy a hacer aquí el honor de compartir contigo Bueno pues este poquito de sidra para festejar Que pues ya estamos terminando un programa más, estamos terminando un año más Gracias a todos por acompañarnos Y bueno Sara y algunas palabras que quieras decir para ya este año que se cierra, este ciclo que se termina Antes que nada pues quiero agradecerle a toda la gente que nos ve y nos ha permitido compartir tantos momentos con ustedes Ya sea de tristezas, amarguras, rencores Muchas personas nos han mandado buenas vibras, otras no tanto Pero se les agradece todos los buenos deseos y yo espero que se las pasen súper genial Así es y bueno pues como dijo Sara y eso fue todo, gracias a ustedes por acompañarnos Gracias también a nuestros compañeros, les deseamos que pasen un año de la mejor manera Que el año que venga sea muy próspero para todos los programas, para todo lo que hacemos posible estar aquí Para Cablesur y para Canal 10 también Muchas felicidades y mucha suerte en esos proyectos que próximos vienen y los que estamos ahorita Y los cambios que vengan, gracias a todos ustedes, deseamos paz, amor, amistad, mucha confianza Mucha comunicación, felices fiestas lo queremos y pues bueno, salud, gracias Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy bellas Encendamos una luz en nuestros corazones y en nuestros hogares como alcanceses Sola Libre les desea un próspero año 2013 ¡Salud! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Me está estrando mucho la risa ¡Sala! Ya se te la acabaste ¡Estoy tan cansada! ¡Es mi hermana se me la burla güey! ¡Esto es de pena! Esto es por un año que pasé ¡Fuuu! ¡Mmm! ¡Porque se murió el... ¡Uy! ¡Mi tinte! ¡Me dolió! No quiero nada, ya ¡Salud! ¡Felicidades! ¡Salud! ¡Felicidades! ¡Que viva México! ¡Salud! ¡Viva México! ¡No! ¡Viva Glustiana Carranza! ¡Salud! ¡Salud! ¡No! ¡Feliz 2015! ¡Felicidades! ¡I love you! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!